Hola amigos, yo soy BTF y hoy estamos aquí con un nuevo video de Apex Legends Y chicos, hoy vamos a estar mostrando mi configuración en Apex, ¿vale? Mi configuración en Apex de consola, o sea, de mando Y todas aquellas cosas que te voy a recomendar yo que pongas y por qué O sea, yo no quería traer este video realmente en estas alturas de la temporada Pero he visto que muchas personas me lo piden casi a diario Y también, pues en el directo que hice el día domingo También me lo pidieron mucha gente, o sea, les mostré la configuración en directo, ¿vale? Pero, pues, no es lo mismo que se las mostrase en un video aparte, ¿no? Y explicarles también por qué cada cosa, porque ahí solo la mostraba y listo A lo mejor, pues, alguna opción no les gustaba o tal Y por lo tanto, me he decidido hacer este video también Porque en el canal, pues, se supone que antes hacíamos muchas guías Y últimamente no hemos hecho ninguna guía, ¿no? Entonces, vamos a traer este video el día de hoy Y yo creo que más tarde podríamos llegar a traer la historia O quizá antes de este video, la historia del capítulo número 6 Creo que era 5 de Apex, ¿vale? De la campaña de la temporada 8 Y bueno, sin más que decir, comencemos Vale, estamos aquí en campo de tiro Como ya vieron antes Y estamos ya con las configuraciones, ¿vale? En configuraciones, chicos, vamos a empezar en juego Y aquí, importante, esto Esto de aquí, información sobre armas y objetos Yo esto lo tengo en predeterminado, ¿vale? Lo puedo poner compacto Y lo que va a pasar es que al momento de que yo veo, por ejemplo Una mejora, me aparece así Impacto doble, recoger Cartuchera, desenfundado rápido Acoplar O sea, ¿vieron esto? O sea, yo no he visto ninguna persona que tenga esto activado ¿Y por qué? Porque es muy sencillo que se te pierda O sea, tú vas caminando por ahí y se te pierde No ve la imagen de la mejora Que sí la ves cuando tú tienes esto predeterminado O sea, tú tienes esto predeterminado Y cuando te acercas te aparece la imagen de la mejora Esto es mucho mejor Y por lo tanto yo lo tengo así, ¿vale? Y a ustedes quedará en su gusto si ponerlo o no Ayuda para controles Esto no ocupo ni decirlo Es únicamente para que si lo activamos Nos aparecen los controles acá abajo O sea, la I Para cambio de arma Y si lo otro lo desactivamos Pues no nos aparece nada Yo lo tengo así porque se me hace más cómodo No sé por qué Pero bueno, así lo tengo yo, ¿no? Indicador daños en la mira Esto es para que te aparezca una X Cuando tú haces un hit market O sea, esto Ese hit market que te aparece ahí Si tú matas a un enemigo Pues te aparece el hit market en rojo Esto es muy bueno también Para sobre todo saber Qué es lo que estamos haciendo O sea, si nosotros le dimos el tiro o no Si nosotros le estamos pegando ¿Vale? Técnicamente Así que déjenlo en X Con icono de escudo Y ya O sea, pongan esto únicamente Mostrar cantidad de daño Yo lo tengo en acumulado Lo pueden poner aquí En flotante también Y lo que va a pasar Es que le va a aparecer Todos los daños que hagan O sea, 15, 15, 23, 23 Y listo Pero nunca lo pongan aquí En ambos Porque lo que va a pasar Es que les va a aparecer ambos Y se pueden llegar a confundir De decir, vale Le hice más daño Del que marca ahí O sea, no sé Se puede llegar a confundir Y yo mejor Pues lo tengo en acumulado Que es el que me gusta más O sea, si yo le hago 15 Pues me aparece 15 Si lo hago muy rápido Me aparecen combinados los daños Y listo O sea, no aparece Separado todo Y eso es lo que me gusta ¿No? Opacidad de marcado Lo tengo en predeterminado Para que no se van a perder Los marcados también Registro de eliminaciones Lo tengo en sí Rotación del minimapa Lo tengo en no Pero si yo lo pongo en sí O sea, aquí no aparece minimapa Pero lo que va a pasar Es que cuando tú te mueves Hacia una dirección El mapa va a girar junto contigo O sea, no me gusta a mí la verdad Pero a ustedes les podría llegar a gustar Y pues pueden llegar a probarlo ¿No? Al tener arma sin munición Automáticamente Yo lo tengo en sí Es para que el arma Cuando por ejemplo Ustedes se quedan sin balas Que aquí me voy a quedar sin balas Me la cambia O sea, si yo le doy disparar A esta arma Me la cambia a la otra Es muy bueno Obviamente Porque en ocasiones Pues no nos podemos llegar A dar cuenta rápido Si no tenemos balas En la otra arma Y nosotros disparamos Y pues el arma Se nos cambia automáticamente ¿No? Es una opción que Bueno, viene de más Así como que dices tú Bueno, es que no la voy a ocupar demasiado Pero Pues está mejor que esté Y no que no esté ¿No? O sea, yo la dejo ahí Y ustedes pueden cambiarla O no Carrea automática La tengo que poner en sí Esto te va a permitir Tener muchísima Pero muchísima movilidad La verdad es que Desde que yo puse esto O sea, tengo una movilidad Bastante amplia O sea, una movilidad muy buena Más que me puse Horizon y tal Pero O sea, tú da cuenta Que cuando te empiezas a mover Ya estás corriendo No tienes que darle ningún botón Ni nada Y yo sé que hay mucha gente Que dice No, es que a mí me gusta más Darle el botón Pues yo te recomiendo activarlo Y de todos modos Darle el botón Aunque no se necesite Darle el botón Y ya verás como Te va bastante bien Cuando se agachan Eso sí Tienen que darle el botón O sea, cuando se agachan Por ejemplo Y van rápido Se tienen que parar O darle el botón de correr O sea, si están agachados Le dan al botón de correr Sigan corriendo Pero Yo lo recomiendo Tener activado La carrera automática Obviamente si tenemos esta acá En sí Pues esta la vamos a dejar en no No lo ocupamos Indicador de daños recibidos Aquí yo lo tengo en 3D Ustedes lo pueden poner En 2D O en ambos O sea, por ejemplo Vamos a ponerlo en 2D aquí O sea, vamos a ponerlo en 2D Y aparece así No sé Como que únicamente pegado Si yo lo pongo en 3D Pues me va a aparecer el daño Un poquito más Más flotante ¿No? Está raro de explicar No sabría explicárselo como tal Pero pues ya Dependerá únicamente de gustos ¿Vale? Si ustedes quieren tener Un poquito más No sé No sabría decirles exactamente Qué es lo que tienen que poner aquí Yo lo dejo en 3D Y ya Recibir daños de menú de caja Cierra la caja O la fabricación Aquí lo tengo el no ¿Vale? Eso sí Importante No Nunca lo pongan en sí Porque al momento De que ustedes estén cambiando Un escudo rápido O estén looteando alguna bala O algo que ocupen Y alguien les pegue Una bala perdida Les va a sacar de la caja Y van a perder ese tiempo En lo que ustedes están looteando Mejor lo dejan en sí Y estén pendientes De que si alguien ya le dispara Pues lo cancelan rápidamente Y listo Modo ventana de mejora de arma Yo lo tengo en sí ¿Vale? Dice Determina si se muestra la ventana emergente De la mejora de arma Al acoplar una mejora A una arma ¿Vale? Esto yo lo tengo en sí Creo que es como esto No sabría decirle exactamente Para qué funciona Pero O sea A ver Yo tengo dos armas Que me sirven Con estas armas Voy a tirar a Wigman Y por ejemplo Si yo me arrimo a esta No sé qué es lo que pasa Pero Se supone A ver Ah vale vale Es esto Es esto Si yo tengo una mejora Que me funciona mi arma Me la marco automáticamente O sea Me pone que puedo ponérsela Pero si yo me pongo encima De una que no Pues me marca No me marca nada ¿No? Entonces si yo quito esa opción Que era Esta ventana de mejora de arma Le pongo el no No me aparece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno No sé exactamente Para qué funciona esto chicos Pero es algo relacionado Con las mejoras Yo les recomiendo activarla en sí Y listo ¿Vale? No se pierdan mucho con eso ¿Dónde está? Aquí En sí Listo Modo de retransmisiones Esto pues pongan el no No son streamer Ni nada por el estilo Si son streamer Pues lo ponen en sí Y listo Así la gente Cuando aparezca acá Que ustedes mataron a alguien Pues no le va a aparecer su nombre Y no van a poder hacerle Streamer sniping ¿No? Modo anónimo Lo tengo que no Obviamente Intercambio de información de usos Esto lo pueden poner en sí O lo pueden poner que no Es únicamente para darle Información a IA Si quieren ponerlo Pues pónganlo Si no no Lo de crossplay Pues no se puede desactivar Actualmente Indicador de rendimiento Lo pueden poner en sí o no Yo les recomiendo que sí Y si ustedes por ejemplo Lo ponen que no Acá arriba no les aparece nada A la derecha ¿Vale? A la derecha Si yo le pongo que sí A ver Vamos a ponerlo que sí Este indicador de rendimiento Que me muestran Los FPS La latencia O sea los MS Los paquetes perdidos Todo esto Todo esto es muy importante En combate Por ejemplo Si tienen paquetes perdidos Pues ustedes ya sabrán Que están lagueados por el internet Si tienen bajos FPS Pues sabrán que están lagueados Por el rendimiento del juego Y así O sea Es muy importante también Tenerlo activado ¿No? A ver Invitaciones al club Esto también Pues es opcional Modo altonismo Aquí sí que sí Vamos a hablar de esto Mucha gente me pregunta Que sí ¿Por qué lo tengo activado? ¿Vale? Lo voy a desactivar un momento Y vamos a ver aquí las cosas Miren Como pueden ver El escudo me sale un poquito naranja Me sale esto Pues blanco Yo por ejemplo Si apunto con un arma Que vamos a apuntar con el Spitfire Vamos a ponerlos una mira Una mira por dos Si yo apunto con el Spitfire Pues me aparece el icono en rojo Así En rojito ¿No? Yo disparo Y listo Si yo marco un enemigo Pues me aparece en rojo Si marco eso para acá En rojo Rojo Y rojo ¿Vale? Es en rojo Pero Si yo En igual de activar esta opción Me meto aquí En ajustes Le doy a modo de altonismo Y pruebo con los diferentes Modos de altonismo que hay O sea Me voy a tratar de utopía Que es el que me gusta a mí La mira se me vuelve amarilla ¿Me gusta mucho esta mira amarilla? Sí Me gusta muchísimo O sea Se me hace más cómoda Luego le voy a escudo Se vuelve rojo Y todos los colores También se vuelven un poquito Más claros ¿Vale? Es un poco más claro Y esto me gusta bastante O sea No sé Es como que no te daña Tanto la vista Al momento de jugar Te permite ver mejor las cosas Y se me hace un poquito mejor No sé a ustedes Qué les parece Pero a mí sí que se me hace Un poquito mejor Y por eso Es que lo tengo activado No ocupo el modo de altonismo Obviamente Si veo los colores bien Pero Si eres una persona Que tampoco ocupa el modo de altonismo Pero te gustaría probar La mira y eso Pues puedes probarlo Adelante No te va a afectar en nada la vista No pasa nada Únicamente Pues te cambia la tonalidad de colores Y ya Pero Yo les recomiendo Que prueben con esta Tritanotopía Si quieren llegar a probarlo ¿No? El subtítulo Yo lo tengo que no Porque tengo el juego en español Pero si ustedes lo tienen en inglés Pues pónganlo en sí Y listo Yo antes lo tenía que sí Pero Después de que unos amigos Se rieron de mí Me dijeron Oye Porque tiene subtítulos En el juego que está en español Pues dije Vale Vamos a quitarlo ¿No? Tamaño de los subtítulos Pues normal Porque eso lo tengo desactivado Y ahora sí Vamos a mando Aquí Esquema de botones chicos Yo lo tengo en predeterminado Sé que hay muchos botones Que ustedes pueden probar O sea Este 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 Pero yo Como uso Cloud O sea Que es el agarre Como quien dice Modificado de mando Que bueno Meto un dedo Extra Para accionar los botones de acción Pues lo tengo en predeterminado Porque no me infringe nada En movimiento ¿No? Pero ustedes Si quieren probar con otro Yo les recomiendo Que podrían probar Por ejemplo Con Ninja Es un muy buen Muy buen Muy buen esquema de botones Que he visto que mucha gente lo utiliza El Ninja O si no El saltarín El saltarín ¿Vale? O el evolucionado O sea Esos tres son los que más funcionan El golpe es con botón Y el ganadero no O sea Esos tres son los que mejor funcionan Pero pues yo lo uso en predeterminado Simplemente porque me gusta más ¿No? Stick de botones Predeterminado Pues yo soy predeterminado Si ustedes son surdos Lo pueden poner en surdos Clásico Clásico surdo Yo lo tengo predeterminado Usar y recargar Yo lo tengo en igual O sea Tocar ¿Por qué? Porque luego Cuando por ejemplo Tienes usar Tocar y recargar Mantener Se te baila onda Y puede pasar Que en algún momento Se te olvide Que tienes que presionar De una cierta forma U otra Y es el problema O sea No sé Es como que Debería hacer esto así Pero no funciona como tal O por ejemplo Esto yo lo uso en Warzone Y funciona muy bien Pero aquí no funciona esto O sea Hay algunas opciones Algunas acciones Perdón Que te van a permitir Hacer esto bien Y hay otras que no Que vas a tener que recargar De diferente forma Y vas a tener que accionar Algunas cosas Con diferentes Con diferentes botones O sea Es más raro Más difícil Y yo te recomiendo Que mejor Lo dejes así Tocar Por ejemplo Si estás en una casa Y tienes una puerta enfrente Pues te volteas poquito A un lado Vuelteas la mira Y recargas el arma Con tocar Y listo Te dejas de tanto problema ¿No? Botón para agacharse Lo tengo en alternar La verdad me gusta más Que yo Le de agacharse una vez Me queda agachado Y luego le de otra vez Para adelante Botón para apuntar Igual lo tengo en mantener Luego Survival slot button Esto Es del último objeto Que añadieron ¿Vale? Que vamos a agarrarlo por acá A ver si me aparece A ver Déjenme buscar chicos No sé si esté aquí En este modo de juego Supongo que sí ¿Dónde estará? Bueno no 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 Creo que no está chicos Creo que no está aquí Pero O sea Técnicamente Que cuando nosotros Le damos al botón Este Esto Es esta cosa De aquí ¿Vale? Este espacio de supervivencia Que se pone ahí Que en todo caso Sería una baliza de reaparición O La zona esta La cubre zonas El escudo antitormentas ¿Vale? Nosotros le daríamos Al botón izquierdo Y podríamos lanzar Eso automáticamente Pero Si en cambio Nosotros lo desactivamos Que vamos a desactivarlo En off Nosotros cuando le damos Al botón izquierdo Podemos darle A crujir los dedos ¿Vale? Crujir los dedos O si tenemos Un arma en las manos Pues podemos ver el arma Y listo O sea No nos dificultaría E incluso para aquellos Que tienen reliquia Pues vamos a ponerlo aquí Esta reliquia Nosotros le podemos dar A ver O sea Podemos darle a ver Directamente Y esto lo pusieron Y esto lo pusieron Obviamente Para aquellas personas Que se quejaban De que no No querían tener Esa cosa ahí O sea Que no podían ver Su reliquia a gusto Porque tenían que darle aquí Y ver O sea Tenían que darle esto Y pues obviamente No es lo mismo Ir por el mapa Y darle a un botón Que ir por el mapa Y tener que darle A este botón O sea No sé si me entienden ¿No? Igual Si ustedes hacen esta acción Pues tendrían que irse A la mochila Darle aquí Y así activarían La baliza de reaparición O el escudo antitormentas Así que yo Personalmente Lo dejo aquí En esto O sea ¿Por qué? Porque en ocasiones A veces estás peleando Y ocupas lanzar esa cúpula Y en lo que tú vas a meterte A la mochila Pues se te va el tiempo Y te mata la zona Entonces yo lo tengo así Y no batallo ¿Vale? Luego Zona de gatillos muertas Yo lo tengo en moderada La pueden poner En predeterminada Pero nunca la pongan Más allá ¿Vale? Yo la tengo en moderada Y listo Velocidad del cursor Pues aquí Sí se los voy a recomendar Que lo pongan Más arriba de la mitad Siempre ¿Por qué? Porque si lo ponen Más abajo O más arriba La mira Bueno Al momento que están looteando O sea Máximo yo creo que podría ser Como por aquí ¿Vale? Es este cursor El que están viendo aquí El que están viendo a la derecha Este cursor Nos va a permitir Cambiar el arma Muy rápidamente Cambiar los escudos Cambiar las cosas Lootear Y para eso es lo que sirve ¿No? O sea No tanto para moverte por aquí Obviamente Porque aquí pues no te sirve de nada Pero en combate Sí que te va a servir Tenerlo más arriba de la mitad Para poder lootear escudos O cosas importantes De una manera muy rápida ¿No? Sensibilidad al mirar Y sensibilidad al apuntar Importante Muy importante Mucha gente me ha preguntado ¿Qué sensibilidad tengo? Y aquí chicos Viene la respuesta Yo tengo la sensibilidad 7 y 6 Porque me gusta mucho Tener esa movilidad Asimilar O sea Asimilar a la que tienen los de PC Los de PC pueden voltear así De una O sea De una No este movimiento que yo estoy haciendo Sino que están aquí Volteando hacia ese lado Y de una ya están volteando al otro ¿Vale? Esa movilidad No se puede alcanzar en consola Obviamente Pero con sensibilidades altas Sí que se podría llegar a asimilar O sea Yo podría estar volteando Y rápidamente voltear a este lado Porque tengo sensibilidad alta ¿Vale? Entonces cuando yo estoy peleando Pues hago esto Y rápidamente Enfoco al otro objetivo Y rápidamente Enfoco al otro objetivo ¿Vale? O sea Es lo que pasa Y es el movimiento Que mucha gente tiene en PC Y por eso Es que recomiendo Sensibilidades altas ¿Qué sensibilidad alta? Pues yo te recomiendo Las 7 y las 6 Porque yo creo que es la que más equilibrada está En la que más he llegado a probar Y es la que más me gusta También porque me permite hacer movimientos Como estos que les voy a mostrar acá Con la Mozambique Vamos a ir con la Mozambique Espérame Mozambique Aquí está la Mozambique La vamos a meter balas Y vamos a ponerle esto de aquí O sea Me permite hacer el timing Esto O sea Yo estoy volteando acá Y le disparo O sea Aquí no tengo nada de puntería Porque es la primera vez Que juego en el día Pero esto O sea Esto de aquí Es lo que hace mucha gente de consola Y pega tiros muy buenos Además de que te ayuda a coordinar mejor El cerebro con el juego Y eso te ayuda muchísimo O sea Ese tracking Que se puede lograr Únicamente con sensibilidades altas ¿Vale? Porque por ejemplo Si yo tengo una sensibilidad muy baja Pues no voy a permitir Hacer ese movimiento También obviamente Esto funciona mejor Con punta de martillo ¿Vale? Punta de martillo Llegamos Y Pam 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 O sea Este tiro Este movimiento Me gusta muchísimo Y únicamente lo pueden permitir Con sensibilidades altas ¿Vale? Sensibilidades muy altas Y por lo tanto En consola Yo te recomiendo Tanto si juegas en PC Colmando O Si juegas en consola 7-6 Es la mejor party Siempre Si no sabes probar Sensibilidades altas Pues empieza por ejemplo 6 y 5 O 5 y 4 Y ya vas variando así Hasta llegar a 7 y 6 Podría llegar a probar más arriba Si Sobre todo en Playstation 4 Que los mandos son un poquito más Por así decirlo Pues un poquito más duros ¿Vale? Pero yo te recomiendo La 7 y la 6 A ver Ahora Ajustes por nivel de zoom Esto lo tengo igual En 7 y 6 No le recomiendo mover nada Y te digo por qué Porque simplemente Es súper jodido Que tú traigas por ejemplo Una mira de francotirador Que me la voy a poner acá Un francotirador No está el francotirador Aquí está el francotirador El triple take ¿Vale? Que es un ejemplo muy claro de esto Si yo por ejemplo Me pongo una mira por 4 Y quiero matar rápido Pues hago este movimiento así Y Pum Pum Sigo un enemigo Lo puedo seguir fácilmente Y listo No me va a frustrar el movimiento El hecho de que una mira Te ponga más zoom Que otra Bueno un zoom Te ponga más sensibilidad Que otro Porque luego Al momento que estás peleando Pues si yo activo esto O sea le voy a poner que sí Voy a ponerle sí Y vamos a dejarlo En predeterminado ¿No? Entonces yo apunto Y esta mira Va a ser mucho más lenta O sea Por 4 Mira Es mucho más lenta O sea No puedo moverme tan rápido Que la 2 O sea la 2 sería más rápida La 4 más lenta Y si yo pongo por ejemplo La Esta La 8 y la 4 O sea Zoom Es más lenta todavía ¿Vale? Creo que ahorita no se ve tanto Porque está predeterminada Pero esta sí Esta sí Esta sí Miren A ver A esta se puede hacer zoom también ¿No? Sí Miren esto Miren este movimiento Es súper Pesado Que hagan esto O sea esto Que no sea tan rápido Como si podría ser la otra Y ustedes dirán Bueno es que esto es para que tengan Precisión Pero la precisión Se ve afectada con el movimiento O sea Si tú no puedes mover rápidamente A un enemigo Que por ejemplo Ese enemigo está ahí ¿No? Y tú para cuando llegues A el objetivo El objetivo ya se te movió O sea En cambio Si tú mueves con esto Pues pum O sea Vas a fallar un poquito más Pero cuando le agarras El sentido Y el tiro Pues obviamente Ya no vas a fallar tanto Y te estoy fallando demasiado Porque como les digo Es la primera partida Y la primera vez Que agarro el control en el día Me acabo de levantar Bueno no Me levanté Fui y desayuné Y tal Pero Es difícil ¿Vale? Es difícil Pero es mejor Que tener la movilidad frustrada ¿Vale? Además de que luego Se podrían llegar a confundir De que traigan una mira menor O una mira mayor Y esto pues es mejor Dejarlo el no El no Siempre Un amigo lo tiene en sí Y luego batalla Porque trae una mira grande Y con la mira grande Pues como les digo Les frustra el movimiento ¿No? Vamos a ver ajustes Vamos a seguir Aquí Clásica Club de respuesta Clásica Siempre Sistema Fijar zona muerta Yo lo tengo reducido Porque me gusta así Zona muerta Bueno Zona muerta de movimiento Es casi lo mismo Yo lo tengo reducido Esto es por ejemplo Para cuando ustedes Que tanto va a necesitar El control Para que reaccione O sea Si tú le das poquito Al joystick Si tú le das mucho Eso es ¿Vale? Si su control está jodido Pueden probar Cambiando eso Para que no se mueva tanto De un lado para otro solo Es más que nada para eso Zona invertida La tengo el no En muchos juegos Te lo ponen en sí Pero yo le dejo el no Porque bueno No me confundo así tanto En vibración La tengo el no también Simplemente porque me gusta así también Y listo ¿Vale? Aquí abajo tenemos Los controles avanzados chicos Pero como pueden ver Están bloqueados ¿Vale? Bueno 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 ¿Qué está pasando aquí? Si ustedes le dan para abajo Les aparecen los controles avanzados Esto le puede ayudar a ustedes Por ejemplo Para desactivar el aim assist Esto de aquí Pero no te va a ayudar a ti En esto Porque esto lo tendríamos que configurar Nosotros Cada cosa Y la verdad Es que nunca me he encontrado Configurando esto Por ejemplo Yo aquí Pues no sé No me gustan estas sensibilidades Que te alcanza Como pueden ver Hay sensibilidades que hacen Que el aim assist en consola Sea mucho mayor O sea Vean esto Vean esto Solo me jala la mira ¿Vale? Me jala la mira solito Obviamente Te puede ayudar alguna Que si por ejemplo Tú estás practicando Y quieres empezar a usar Configuraciones más avanzadas Pues puedes usarlo Pero yo Sinceramente No te recomiendo Que pruebes así Si vas empezando Una sensibilidad avanzada Porque no te van a ayudar Demasiado ¿Vale? Esto es más que nada Como dice su nombre Para gente ya más avanzada Y todavía Si eres para gente más avanzada Hay mucha gente Que no le gusta Como a mí Porque tienes que mover Muchísimas cosas Y cualquier cosa Que le muevas Y no esté a tu alcance Que no sepas exactamente Qué es Pues ya te va a afectar Y no vas a poder cambiarlo A tu gusto ¿No? Entonces si yo voy a mover aquí Vamos a darle aquí Y la desactivamos ¿Vale? Vamos a desactivarla Después Si llegaran a subir un video Por ejemplo Zeus Que le tengo mucha confianza A él Que es de mando Pues le podría llegar A compartir también Su sensibilidad La podríamos probar Y podríamos hacer Alguna personalizada ¿No? Así que Si este video tiene muchos likes Y mucho apoyo Pues vamos a hacerlo ¿No? Luego en gráficos Bueno dicho no Muchas veces En gráficos chicos Yo lo tengo así En cuanto al brillo Esto lo pueden dejar Un poquito más abajo Por ejemplo aquí O aquí O máximo aquí yo creo Esto sería lo máximo Y esto lo tengo así alto Más arriba de la mitad Porque los enemigos Que están en sitios muy oscuros No se van a esconder O sea no se van a perder En la oscuridad Y eso es bueno ¿Vale? Eso es muy bueno Lo vamos a dejar aquí Para que estén Un poquito mejor de gráficos Pero esto lo pueden cambiar O modificar a su gusto también Campo de visión Siempre al 110 Siempre Porque de esta forma Van a tener mucha visibilidad Un máximo yo creo Que sería 100 O sea dejarlo en 100 Pero como pueden ver Entre más le bajo Se me disminuye más La visión hacia los lados O sea yo lo pongo Aquí en predeterminado O sea predeterminado Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo a aplicar Y como pueden ver No puedo ver casi nada Hacia los lados Como si podría ver Con el 110 Que es el máximo O sea le doy a 110 Vamos a darle a aplicar Y pum Me pone un buen cacho Para los lados Para ver hacia cada lado ¿Vale? Y eso es muy bueno Porque obviamente Al momento de estar moviéndote Y tú pasas por ejemplo así Este enemigo Tú no lo podrías ver Con el otro campo de visión ¿Vale? Vamos a reducirlo 70 Vamos a aplicar Y como puedes ver Tú ese enemigo que estaba Acá a un costado No lo puedes ver En cambio Si tú pones el campo de visión Al máximo Le das aquí a aplicar Ese enemigo lo miras Y todavía le sobra Un montón para atrás ¿Vale? Eso es a lo que me refiero yo Con el campo de visión Entonces 110 Siempre A menos que tu PC Por ejemplo Tenga muy bajos recursos Pues le pones menos Pero yo te recomiendo 110 Si o si Vibración para pantalla Al correr Pues yo le pongo el no En normal ¿Vale? Pero por ejemplo A ver Esto es nuevo ¿No? Bueno no es nuevo Pero O sea al momento Que ustedes van corriendo La pantalla vibra un poquito ¿Vale? Vibra un poquito Este movimiento Que se ve como que vibra Es para darle Pues más realismo ¿No? Si yo le pongo el normal Vamos a poner el normal Y la pantalla vibra un montón O sea Vibra lo normal ¿No? O sea es como que vibra Un poquito el movimiento De un lado a otro Pero Pues si ustedes no lo quieren Pues le da el mínimo Y listo O sea ya no se va a notar tanto ¿Vale? Es lo único para lo que sirve eso Lo voy a dejar así el mínimo Para probarlo Pero Pues ustedes ya sabrán que hacer ¿No? Luego un sonido Yo lo tengo así O sea Volumen de efectos al 100 Lo tengo en diálogo 61 Música 51 Y música 51 Esto lo tengo así Vamos a activar esto Anoche lo desactivé Volumen principal 75 O sea como pueden ver Tengo esto así Únicamente para los videos Y para cuando estoy jugando ¿Por qué? Porque así no se me pierde Ni siquiera los diálogos Ni los efectos Escucho todo perfecto Y pues si esto me funciona a mí Probablemente le funcionará a ustedes Esto lo pueden subir todavía más Yo lo tengo así para los videos Como les digo Para que no se sature tanto el audio Pero pues ustedes lo pueden subir Ser egocéntrico Y decir que mi sensibilidad Es la mejor de todas Pero esa sensibilidad normal Combinada con el hecho De que tienes pues Una muy buena onda Para poder hacer esto rápido O sea poder mover de un lado Para otro Pues es muy buena Además de que no está tan rota Porque como te das cuenta Hay una diferencia Hay una diferencia entre la movilidad Que tienes así Y la movilidad que tienes Al apuntar O sea es diferente No es la misma ¿Vale? Que mucha gente pues usa La 7 y 7 En las dos Y eso pues te llegaría A complicar un poquito más El movimiento ¿No? Así que chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Comentario Y no olviden pasarse mañana Por el directo Que estaremos haciendo El día miércoles 7 de abril Que es mi cumpleaños Vamos a estar haciendo Un pequeño directo Por la mañana Y ya más tarde Por la tarde Más o menos Estarán viendo un video Donde compramos Una edición especial De Apex Legends Que no les voy a decir Actualmente cuál es Pero pues Yo creo que ya se estarán imaginando ¿No? Es la mejor en cuanto a calidad Precio Y bueno Vamos a estar viendo Si vale la pena comprarla O no Una vez dicho todo esto Ahora sí Nos vemos Hasta la siguiente Guapetón Te quiero Chao Chao